No quiero ni volver a oír tu nombre, no quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar Yo te hubiera dicho, no te vayas, que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír Por eso fue, que me diste tan tranquila, caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves, me aguanté hasta donde pude Y acabé llorando a mares donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho, no te vayas, que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír Por eso fue, que me diste tan tranquila, caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves, me aguanté hasta donde pude Y acabé llorando a mares donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho, no te vayas, que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba, se iba a reír Ya sé que no me quieres, ya sé que me desprecias Ya sé que vas diciendo que no te di nada, que no soy mujer Ya sé que te perdí, ya sé que te olvidaste de todas mis caricias Ya sé que te burlaste de toda una vida que yo te entregue sin más Pero vaya por Dios, ¿qué te ha pasado? Que secreta mujer, la sed te ha envenenado Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Maldito sea el día que te encontré Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Yo vengaré tu traición Aunque me mueras Ya sé que ella es muy joven Ya sé que es muy bonita Ya sé que te has cansado de usarme y tirarme amor de papel Ya sé que te perdí Ya sé que se ha esfumado el eco de mis besos Y el calor que te daba cuando te abrazaba y llorabas dentro de mí Pero vaya por Dios Así es la vida Hoy odiada por ti Y ayer querida Maldito sea tu amor Maldito sea el día que te encontré Maldito sea Maldito sea Yo vengaré tu traición Aunque me muera Maldito sea tu amor Después una rica función Mientras tanto Me identifico mucho con esta canción Escúchenla y ya sabrán por qué Soy la misma de siempre La que nació sin nada Venga lo que tenga Soy la misma raza Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me di entre gran gente Gracias Esa gente sentirse dichosa Ante el mundo vulgar y embursero Gente hipócrita, ruin, manigosa Que de nada le sirve el dinero Que este muere lo mismo que el pobre Y su tumba es un mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichosa Si es abandono y mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta al más poderoso Soy cabal y sincera les digo Que yo he abrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Pobres pero honrados y con gran familia Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichosa Si es amando hoy mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta al más poderoso Soy cabal y sincera les digo Que yo he abrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Poco, poco, poco me querías Tanto, tanto me engañabas Que hoy mi mundo es ya un desierto Que silencio en mí es tu amor Oh, cuánto, cuánto siento ahora Él no haberte amado poco Como poco, casi nada Has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado Tú que ahora me has enseñado Como un sueño que después Te regalo yo Mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Cuánto, cuánto siento ahora Él no haberte amado poco Como poco, casi nada Has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado Como no se quiere más Te regalo yo Mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Te regalo yo Mis ojos Mis cabellos y mi boca No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto El llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar correr Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos Se enteren De tu querer Si tú mueres Primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Conto del alma Llena De sentimiento La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar correr Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos Se enteren De tu querer Si tú mueres Primero Yo te prometo Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Conto del alma Llena De sentimiento La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón De frío Se siente aquí en mi alma Hoy que estoy sin verte, qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro, te busco por todas esas calles sin parar y nada Regreso y nuevamente vuelvo a confesarle a mi anuada Que te quiero y eso no lo puedo ya ocultar por nada Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando ahí Antes de que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando ahí Antes de que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós Antes de que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós Pues bien yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro Que ya no puedo tanto al grito en que te imploro Te imploro y te abro en nombre de mi última ilusión Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Que ya se han muerto todas las esperanzas mías Que están mis noches negras, tan negras y sombrías Que ya no sé ni en dónde se alzaba el porvenir De noche cuando pongo mis hienes en la almohada Hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho, mucho y al fin de la jornada Las formas de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer Comprendo que tus besos jamás han de ser míos Comprendo que en tus ojos no me deber jamás Y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos Bendigo tus desvenes, adoro tus desvíos Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más A veces pienso darte mi eterna despedida Borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión Más si es en vano todo, el alma no te olvida ¿Qué quieres tú que yo haga? Pedazo de mi vida, ¿qué quieres tú que yo haga? Con este corazón Y luego que ya estaba concluido tu santuario Tu lámpara encendida, tu velo en el altar Limpiando las antorchas, humeando el incensario El sol de la mañana detrás del campanario Y abierta y a lo lejos la puerta del hogar Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho Los dos una sola alma, los dos un solo pecho Y en medio de nosotros, mi madre como un dios Figúrate que hermosas las horas de esa vida Que dulce y bello el viaje por una tierra así Y yo soñaba en eso, mi santa prometida Y al delirar en eso, con la alma enternecida Pensaba yo en ser bueno, por ti no más por ti Bien sabe Dios que será mi más hermoso sueño Mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi pasión Bien sabe Dios que nada cifraba yo mi empeño Sino en amarte mucho, bajo el hogar y sueño Que me envolví en sus brazos cuando me vio nacer Esa era mi esperanza, magia que a sus fulgores Se opone el hondo abismo que existe entre los dos Adiós por la vez última, amor de mis amores La luz de mis tinieblas, la esencia de las flores Mi lira de poeta, mi juventud adiós Los novios de las ciudades despistan en los salones Los rancheros con su prieta, allá por los callejones Los ricos de la banqueta, apantallan con chequera Los pobres en las veredas, enseñando la tarcera Y en el rancho al guaracha, soy el oscuro repegado En la sala mejorales y en el patio chiquiadores En el rancho desvelado y en el pueblo de las dores A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me asomo y me meto más pa' adentro Ya con esta y me despido dispense la revoltura Les dejo la cascarita y ahí le ponen la envoltura A veces no más me asomo y me meto más pa' adentro Yo no sé qué le miran al pobre Que con ellos ninguno es sincero El favor no se lo hacen al hombre Los o no, él los compra el dinero Yo no sé qué le miran al pobre Que ninguno le tiene confianza Cuánto pesa la caca del rico Que no pueda igualar la balanza Sin fortuna naciente los pobres Y por eso no soy heredero Pero vivo feliz con mi gente Aunque digan que soy por diosero Soy el hijo de los pobres Que en el mundo ando penando Lejos de mi tierra ausente Distintas caras mirando Pero siempre buena gente Y así me la voy pasando Yo no sé qué le miran al pobre Que con tanto desprecio lo hiere Yo les puedo apostar lo que quieran Sin ellos los ricos se mueren Sin fortuna naciente los pobres Y por eso no soy heredero Pero vivo feliz con mi gente Aunque digan que soy por diosero Y a lavar con las manos Que no fuimos Me lo mando a mi reina Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me traigo yo Quisiera no haber nacido ¿A qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y vuelves demonio que hago Si te perdono Si te maldico que gano Mejor tú sigue feliz Que a mí Que me lleven Diablo Pues ya ni pa' qué llorar Mi gente Cantinas Muchas cantinas Recorro Recorro Y arriba Y abajo Estoy Hasta el Mero Fondo No puedo Caer más Debajo Si un día te fuiste De mí Si un día te fuiste Y vuelves Y vuelves Demonios Que hago Si te perdono Pa' qué Si te maldico que gano Mejor tú sigue feliz Que a mí Que me lleves Diablo Pasaste A mi lado Con Mi cruel indiferencia Tus ojos Ni siquiera Voltearon Hacia mí Te vi Sin que me Vieras Te hablé Sin que me Ollenas Y toda Mi amargura Se ahogó Dentro De mí Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que en mi desprecio Merezca Yo de ti Y sin embargo Si ves Unido a mi existencia Y si vivo Cien años Cien años Pienso en ti Me duele Hasta la vida Saber 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 Que me olvidaste Pensar Que en mi desprecio Me desayó De ti Y sin embargo Si ves Unido a mi existencia Y si vivo Cien años Cien años Pienso en ti Ví a mi padre Solo triste Y afligido Me acerqué Pa' preguntarle Que le pasa Cuando quise Preguntar Bien su mirada Que era el reflejo De mi madre Que la extraña Me alejé Me quedé Con el intento Pues pensé Que al contestarme Él sufriría De momento Platicaba Y sonreía Y no quise Con preguntas Borrar su sonrisa Comprendí Que como yo La extraña Tanto Y en lugar De preguntar Me fui alejando Aunque a veces A los dos Nos ven sonriendo Pues por dentro Nuestro pecho Va sufriendo No dejaste Y a mi padre Veo muy triste Te marchaste Te marchaste Madre mía Porque te fuiste Aunque sé Que vamos A juntarnos Desde el cielo Desde el cielo Vela por Los que quedamos Comprendí Que como yo Lo extraña Tanto Y en lugar De preguntar Me fui alejando Aunque a veces A los dos Nos ven sonriendo Pues por dentro Nuestro pecho Va sufriendo De lo toro De lo roller Ya verás Cuando yo me encuentre lejos Ya no tengas mis besos ¿Cómo me vas a extrañar? Ya verás ¿Cómo extrañarás lo mío? Cuando sientas ese frío Que deja la soledad Ya verás Ya verás que no es lo mismo Y perdona mi cinismo Lo que otra te pueda dar Ya verás que aunque lo niegues Y aunque de mi amor reniegues No me podrás olvidar Ya verás Ya verás que la suerte es muy vaga Que en la vida se pierde y se gana Y lo que siembres hace levantar Y sabrás Y sabrás que el amor no es un juego Tú bien sabes que yo nunca ruego Y contigo no voy a empezar Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás que no es lo mismo Y perdona mi cinismo Lo que otra te pueda dar Ya verás Que aunque lo niegues Y aunque de mi amor reniegues No me podrás olvidar Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás que la suerte es muy vaga Que en la vida se pierde y se gana Y lo que siembres Y lo que siembres Has de levantar Y sabrás Y sabrás Que el amor no es un juego Tú bien sabes Que yo nunca ruego Y contigo No voy a empezar No voy a empezar Y te juro Y te juro Que no vuelvo A tener Amores En la capital Ya me voy Atormentado Con el pecho Destrozado Por la inmensa pena De mi decepción Yo ya me voy Como el pájaro perdido Que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Ahí te quedas Consentida Disfrutando De la vida Reina de las flores De mi corazón Ya me voy Atormentado Con el pecho Destrozado Por la inmensa pena De mi decepción Yo ya me voy Como el pájaro perdido Que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Hay una flor que nació en el cementerio Sobre una lápiz Sobre una lápiz triste y olvidada Es una flor Solitaria y solitaria y desdiciada Que solo sabe de las penas y el dolor Hay una flor que nació en el cementerio Hay una flor que nació en el cementerio Yo le he regal Yo le he regalado con el llanto de mis ojos Y le he contado de mi pena y mi dolor Parece que no hay una flor que nació en el cementerio Consolando mis sueños Y de escuchar Palidez es su color Hay una flor que nació en el cementerio Va con la flor que nació en el cementerio Va con la flor de una cruz Pálida y fría Es una flor que ahí ve en la noche y día Sobre la poza de quien la vida me dio Yo le he regalado con el llanto de mis ojos Y le he contado de mi pena y mi dolor Parece que ha Consolando mis sueños Y de escuchar Palidez es su color Y de escuchar Palidez es su color Caricia Viene el sueño El sueño Y de escuchar De tu suspiro ¿Cómo ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar? Y si es mío el alemán Pero de tu risa debe Que es como un canto Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieres La rosa que me ama Se vestirá de fiesta Se vestirá de fiesta Por su mejor color Al viento las campanas Dirá que eres niño Y locas de las montanas Y locas de las montanas Se contarán tu amor En la noche En la noche Que me Desde el azul del cielo Las estrellas No se mirarán pasar No se mirarán pasar Y un rayo misterioso Al anito en tu pelo Lucien 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 La curiosa Que verá Que en el suelo Que en el suelo La noche Que en el suelo Que en el suelo Ves Ves De el azul del cielo Las estrellas De luces No se mirarán Pasar Y un rayo misterioso Al anito en tu pelo Lucien Nada curiosa que verán que decir Consuelo Me voy muy lejos y no quiero regresar Un mal recuerdo de ti me voy a llevar El pecho herido clavado con un puñal Ya mi esperanza se acaba de terminar Hay mundo ingrato, me acaban de traicionar Pues la que quiero, con otro se va a casar Cantar no puedo, me dan ganas de llorar Ya mi esperanza se acaba de terminar Te dejo libre y no te deseo más Ahora he perdido y me tengo que aguantar Borrar tu amor, pues nunca te dejo olvidar Ya mi esperanza se acaba de terminar Siento en mi pecho un gran amor Una pasión que ya invadió todo mi cuerpo Cuando tú estás juntito a mí Tiene sentido mi existir, no sé de sufrimiento Quise negarlo pero al fin he comprendido Que sin ti mi vida es un tormento Y no lo puedo remediar Y no lo puedo remediar Y no lo puedo remediar, es tarde para lamentar Porque ya vives en mi pensamiento Yo no esperaba que este amor me diera otra ilusión Para vivir mis días felices Yo no esperaba que este amor me diera su calor Para alegrar mis noches tristes Quise negarlo pero al fin he comprendido Que sin ti mi vida es un tormento Y no lo puedo remediar, es tarde para lamentar Porque ya vives en mi pensamiento Quise negarlo pero al fin he comprendido Que sin ti mi vida es un tormento Y no lo puedo remediar, es tarde para lamentar Porque ya vives en mi pensamiento Yo no esperaba que este amor me diera otra ilusión Para vivir mis días felices Yo no esperaba que este amor me diera su calor Para alegrar mis noches tristes Quise negarlo pero al fin he comprendido Que sin ti mi vida es un tormento Y no lo puedo remediar, es tarde para lamentar Porque ya vives en mi pensamiento Hoy recibí una noticia que pronto voy a morir Hoy recibí una noticia que pronto voy a morir Para mí no es nada nuevo Para mí no es nada nuevo Lo sé desde que nací Por eso gozo la vida Porque yo sé que hay un fin Voy a hacer mi testamento Quiero todo repartir A todos les dejaré algo Pa' que se acuerden de mí No quiero malos recuerdos Cuando me vaya de aquí A mi esposa y a mis hijos Les dejo mi corazón A ellos les pertenece A ellos les pertenece Allá no lo ocupo yo Se los dejo pa' que sepan Que fueron mi adoración Para mis padres y hermanos Yo les dejo mis recuerdos Yo les dejo mis recuerdos Tantos momentos felices Los que pasé yo con ellos Recuerdenme siempre alegre Como si no hubiera muerto Amigos y familiares Yo les dejo mis canciones Pa' que se acuerden de mí Y alegren sus corazones Si de veras me quisieron Mándenme sus oraciones Dinero no dejo mucho Pues nunca tuve de sobra Música Casi todo lo gasté En mariachis y tamboras Pues tengo bien entendido Que allá con él nada comprará Música Las despedidas son tristes Por eso no me despido Música Hagan de cuenta que estoy En los Estados Unidos Y que nunca más volví A mi pueblito querido Música 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 Aquellas desnudas Música 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 Te acuerdas La cama era vieja Olía tristeza En la vecindad Te acuerdas Pasábamos frío Pero nuestros cuerpos Se daban caro Comíamos poco Amábamos mucho Teníamos hambre de amor ¿A dónde habrán ido Las cosas pequeñas y hermosas Que lo siento hoy? Música Ahora que sobre el dinero ¿Dónde están tus besos? ¿Dónde estás? Ahora que sobre el dinero No, yo yo te quiero ¿Qué? Pasará Ahora que sobre el dinero ¿Dónde estás? Ahora que sobre el dinero ¿Dónde estás? Ahora que sobre el dinero Ahora que sobre el dinero Ahora que sobre el dinero ¿Dónde estás? Yo te quiero ¿Qué? Pasará Sueño Sueño Que noche estallada Te tengo en mis brazos Muy cerca del mar Sueño Y que tus ojos Me miran Me miran llorando De felicidad Sueño Que tus labios rojos Murmuran y dicen Te quiero besar Acércate Bésame Que con tus caricias Que con tus caricias Se acaban mis penas Y me haces gozar Solo la luna y estrellas Olas y palmeras Nos pueden mirar Y tus labios Y tus labios florados Saludan fragantes La brisa del mar Así vio vivo en mis noches Y mueren el día Al despertar el sol Y las gaviotas Se alejan De llevar mis sueños Tú mi casa Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Amorcito de ojos tristes Amorcito tú te fuiste Y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar Que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién no pudo a mi lugar? Esta chiquitita La chiquitita Ahí está Para la Klein Curfe Ahí está Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién no va a mi lugar? ¿Quién te está besando? ¿Quién te está besando? ¿Quién te está besando? ¿Quién te está besando?